Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Llegamos exactamente a la mitad del mes de abril. Hoy estamos a día 15 y es un día muy especial para Edler Navarrete que se encuentra en Arizona, ya que está de cumpleaños. Para ti querido Edler, que Dios te bendiga grandemente y que hoy puedas pasarlo de maravilla juntamente a tu familia. Ellos te desean un feliz cumpleaños y sé que vas de camino a la universidad escuchando este matinal. Que puedas sentir el poder de Cristo esta mañana y desde aquí te deseamos un feliz cumpleaños. Así también aprovechamos la oportunidad para saludar a Karina Plasencia de parte de su querido esposo Joel Gutiérrez, ya que está de cumpleaños. Él le desea lo mejor en este día y quiere que sepas que te ama mucho. Querida Karina, que puedas tener un hermoso día y también sé que estás embarazada. Así que bendiciones para ti, para tu querido niño, para tu esposo y disfruta este día a lo grande. Esta mañana la matutina nos trae la historia de Elicana. El versículo de memoria se encuentra en 1 Samuel 1.2 y dice Elcana tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. El error de Elcana fue haberse casado con dos mujeres. Tal vez podemos entenderlo desde el punto de vista cultural o histórico, pero no deja de ser un error. Muchas veces nosotros también queremos explicar nuestros errores basándonos en la tradición, en la cultura o en lo que todo el mundo hace. El pecado, por más que sea repetido, continúa siendo pecado. Los hijos de Penina, sin culpa alguna, era el grito constante del error cometido por Elcana. El amor que sentía por Ana no era suficiente para cubrir la equivocación de haber ido contra una orden divina. Elcana era amable, cariñoso, comprensivo, sensible, educado y tenía buenas intenciones, igual que la mayoría de los pecadores. Lo cierto es que cuando Samuel nace, respondiendo a la oración de fe de Ana, Elcana no se opone al voto tomado por su esposa en soledad. Algunos creen que esta postura que asumió Elcana demuestra su confianza en que Dios le daría más hijos con Ana. Puede ser. Pero la fe es exactamente eso. A pesar de errores cometidos, el pecado sin conocer el futuro confía en la misericordia de Dios. Elcana era uno de los sacerdotes que, gracias a la no complacencia de Ofni y Fines, los hijos impíos de Elí, había quedado reducido casi al olvido del pueblo en la región montañosa de Efraín. A pesar de esto, y contra todo lo que la situación espiritual en el tabernáculo le mostraba, iba cada año a cumplir con sus responsabilidades religiosas. Para nosotros hoy, adorar puede ser apenas una responsabilidad religiosa o un estilo de vida. Tú lo decides. Elcana, aunque era un sacerdote, no tomó muy en cuenta, por ejemplo, la historia de Abraham, que sin duda conocía. Nuestras decisiones espirituales muchas veces las tomamos basados no en lo que sabemos o conocemos, sino en los gustos personales, en los impulsos del momento, en la circunstancia instantánea que nos rodea. Si nos diéramos más tiempo para pensar y orar antes de tomar una decisión, Dios nos podría ayudar a hacerlo de la mejor manera posible. Querido joven, que Dios pueda guiarnos siempre en nuestra vida, en nuestro andar, que podamos siempre elegir lo correcto y cada mañana podamos doblar nuestras rodillas para pedir su dirección. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!